El día 20 de septiembre estuvimos haciendo un evento que gracias a la Federación del Deporte Universitario nos seleccionó para ser representantes de Argentina en este concurso y bueno, gracias a Dios por el trabajo tanto de nuestra universidad como de la municipalidad salimos nominadas como la ciudad americana del deporte universitario. ¿Con qué otras ciudades competía? Mira, ahí está, salió en México, quedó seleccionada por Norteamérica, Costa Rica por América Central y una universidad de Brasil por América del Sur y nosotros como capital de toda América pero bueno, ahí hablaba esta mañana con el representante de la Federación del Deporte Universitario donde había muchas más otras ciudades que también participaban de este concurso. ¿En qué se basan para esta elección? Mira, los criterios eran fundamentalmente, ellos toman como medida el manejo de las redes sociales nosotros tuvimos, aparte de Villa María, en toda Argentina, todas las universidades que forman parte de la Federación estuvieron apoyándonos y ayudándonos y después también las propuestas, nosotros tuvimos una propuesta muy variada de todas las actividades tanto universitarias como desde la municipalidad donde también participaron programas de deporte en los barrios, los chicos con discapacidad que también hicieron un torneo de fútbol y fuimos trabajando desde las 8 de la mañana hasta casi las 24 horas, hubo actividades deportivas de toda índole. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.